La celebración de una reconquista. El regreso del ejército ucraniano a la ciudad de Gerson ha sido catalogado como la mayor victoria de Kiev desde que inició la invasión hace ocho meses. Rusia dijo que retiró a más de 30.000 militares de la urbe hacia la otra orilla del río Dnieper. Los ciudadanos de Gerson esperaron, nunca repudiaron a Ucrania. Tenían razón al depositar sus esperanzas en Ucrania y Ucrania siempre devuelve las suyas. Me alegra ver a esa gente, a pesar de todos los peligros, la represión y el sufrimiento infligido por los ocupantes que se aferran a las banderas ucranianas. En el centro de Kiev, cientos se reunieron el viernes por la noche para celebrar la noticia. Muchos son originarios de Gerson, pero que huyeron cuando las fuerzas rusas los invadieron en marzo. Ya en Gerson, muchos empiezan a regresar a sus hogares, o lo que queda de ellos. Los rusos destruyeron y saquearon casas, pero no todos se fueron, como esta granjera que recuerda los angustiosos momentos que vivió durante la ocupación. Nos hicieron tendernos en el camino, nos golpeaban con las culatas de los rifles. Los rusos dañaron las casas de los que sirvieron a su ejército y se llevaron los bienes de las mejores casas. Gerson fue la única gran ciudad ucraniana en caer en manos enemigas. Rusia sigue controlando alrededor del 60% de la región que lleva el mismo nombre, incluida la costa del Mar de Azov y que fue anexionada ilegalmente junto a otras tres por Moscú. El principal punto de acceso a la ciudad, cruzando el río Dnieper, era el puente Antonipski, ahora destruido, según lo confirmado por imágenes satelitales. Imágenes que también señalan nuevos daños en la represa de Novakajovka, al norte de Gerson, y cuya eventual voladura generaría desastrosas inundaciones en el país.